Muy buenas tardes y bienvenidos a otro análisis de Mercado por IT, Institutional Trading por Francisco Trading. Simplemente recordarles que ya empieza la última semana para inscribirse en el Camino del Trader Octubre. Como ustedes saben, pueden leer todas las reseñas de los ex-alumnos de todo el año en el canal dedicado justamente para eso en inscripciones abiertas. Ya me están entregando los primeros resultados la gente de agosto, que tuvieron todos un mes de práctica y la verdad que muy bien. Me parece que fue buena idea bombardearlos de prácticos después de cada clase. Cuestión que lo vamos a seguir implementando en las próximas ediciones. Muy bien, dicho esto, no vamos a pasar directamente a Bitcoin, vamos a pasar a un mensaje que envíe en el canal de Telegram, por donde nos comunicamos siempre. El jueves, ¿verdad? 28 de septiembre, jueves, buenos días, todo bien, 7 y 38 de la mañana. ¿Qué teníamos el jueves? PBI trimestral, peticiones de subsidio por desempleo, venta de viviendas pendientes y declaraciones de Powell, presidente de la Fed, ¿verdad? Hoy se complica todo. Bastante extremista mi comentario. Noticias, anuncios, anuncios, declaraciones que generan liquidez en ambas direcciones van a ser el protagonista y el rector de la dirección del precio en cualquier mercado. Se recomienda fuertemente disminuir tanto riesgo como capital en los trades, ya que no es un día favorable para el análisis técnico, sino más bien un día fundamental. Sabíamos que íbamos a tener volatilidad simplemente porque ese día estaba muy lleno de noticias, sobre todo las declaraciones de Powell, que por más que no diga nada y se la pase dando vueltas, siempre genera volatilidad. A todo eso, obviamente, después teníamos que sumarle que hoy el cierre de opciones de Bitcoin, el cierre mensual, todo ese tipo de cuestiones, sumaba volatilidad que genera liquidez, volatilidad dada por liquidez que se genera por este tipo de noticias. Nosotros siempre operamos análisis técnico, es decir, nosotros operamos en base a las pistas que nos deja el precio en la gráfica. Pero nosotros no tenemos ninguna manera de saber la liquidez que se genere por los fundamentales noticias o anuncios. Es por eso que un mercado regido por ciertos momentos, por estas cuestiones fundamentales, no es favorable para una estrategia basada en análisis técnico. Por eso mando este mensaje para que no pensaran que se podía tradiar tranquilamente como lo hacemos siempre. Esto no pasa siempre. Obviamente hay días que tenemos muchísimas noticias y hay otros días que son la mayoría, la gran mayoría, en los cuales podemos tradiar muy tranquilamente con nuestra estrategia. Muy bien, dicho esto, podemos observar todo lo que estuvo pasando esos días. ¿En qué habíamos quedado en Bitcoin? Bueno, teníamos la comprita esta que fue maravillosa, la de 24,930. Habíamos planteado otras compritas, pero esto ya es viejo, así que habíamos planteado esta venta, muy buena venta, comprita, comprita, algún stop loss de por medio. Pero el último análisis fue el del martes pasado, ¿verdad? Martes pasado habíamos logrado esta comprita bastante bien, esta venta, esta zonita de venta bastante bien también. Y luego habíamos dado unas zonitas que ya se empezaron a complicar, ¿verdad? Habíamos dado unas zonitas de scalping que entrando a lo que era la volatilidad de los mercados, ya empezaban a complicar toda la operativa. Muy bien, vamos a ver, esto ya es el jueves, esto es el jueves. Bueno, de entrada teníamos dos zonitas, la íbamos a hacer obviamente en split, la primera zonita reventó para arriba y la segunda zonita en split, digamos, sirvió para cubrir la primera zona, ¿verdad? Este era el escenario que veíamos más probable por el tema de que ya venimos hablando, de que tenemos un rango tan tedioso que nos genera liquidez muy explosiva, digamos, para el precio. Podemos verlo acá en un gráfico de una hora, estos pequeños rangos, ¿verdad? Todos estos rangos de tan poco movimiento del precio simplemente generan liquidación a dos puntas, como siempre les menciono. Muy bien, era lo que estábamos viendo, ya teníamos que, digamos, saber en dónde estábamos parados en base en relación a lo que estábamos viendo. El precio, por ejemplo, en este momento lo veíamos subiendo con un volumen bastante, bastante excesivo. Ya desde el primer stop loss en una zona que no era mala, o sea, era una zona probable, ya nos tenemos que dar cuenta de que el mercado ya estaba siendo regido por estos niveles de liquidez dado más bien por las noticias. Simplemente uno lo tiene que figurar como una serie de especuladores, una masa grande de especuladores poniendo posiciones queriendo operar la noticia. Nosotros no operamos las noticias porque simplemente las definimos como volatilidad de las noticias. Esta masa que me genera a mí en todos los mercados, tanto liquidez a la alza como a la baja, me complica lo que es una estrategia simplemente basada en análisis técnico, que es la pobre herramienta que se puede obtener desde el punto de vista retail. Nosotros no tenemos un heatmap para saber exactamente dónde está la liquidez de las masas. Ellos sí lo tienen. Muy bien, dicho esto, ya veníamos con este stop loss sumado a este take profit, simplemente se anulaban. Se perdían obviamente comisiones nomás, que es la verdad muy poco. Y bueno, vimos una liquidación al alza, finalmente una liquidación a la baja. No nos llegó por 3 dólares a esta zonita que estábamos testeando en 2647, no nos llegó por 3 dólares. La verdad que flojito, podría haber llegado, nos tomaban que sea los pesos que habíamos puesto ahí y salíamos victoriosos. Pero bueno, dentro de todo el análisis no estuvo tan mal. Luego de esto, decidimos hacer una pausa. Obviamente tuvo algunas buenas reacciones en lo que son los finales de imbalances que consideramos acá. Una caída de 0,5% en este scalping en Bitcoin. Luego el precio siguió subiendo y teníamos más zonitas. Vean, la primera zonita que habíamos considerado no llegó por un pelito tampoco. O sea, nos estaba metiendo una buena gambeteada a Bitcoin. Pero nosotros ya sabíamos lo que estábamos jugando en este momento. Y era un mercado basado en volatilidad de noticias. Muy bien, obviamente esta zonita ya había reaccionado. Apenas antes de nuestra entrada se quita. Posteriormente, este nos saltó también en Stop Loss. Todo esto estaba en el balance, ¿verdad? Yo les voy a mostrar cómo quedó el balance. Porque todo, todo va al balance. Este llegó a Take Profit. Y finalmente el precio volvió a retroceder un poquito, ¿verdad? Fíjense, yo había designado una zonita hoy en 26.613. Y acá el precio no llegó por muy poco. Bueno, no pasa nada. Queda en la anécdota, ¿verdad? Como ustedes saben, y como se tienen que dar cuenta, el precio fue a buscar liquidez. Pero, digamos, la volatilidad que tenía no era favorable para una estrategia que requiere tanta precisión o que busca tanta precisión como mi estrategia. Muy bien, vean lo que fue el objetivo principal. Fue simplemente esta línea de tendencia, liquidar. Y, obviamente, después de que líquida, sale a la baja. Siendo que el chartismo dice que si se rompe la resistencia, tendría que salir a lanza. Bueno, en realidad los líquido a todos y listo. ¿Qué podemos esperar de Bitcoin? Bueno, eso es lo que nos interesa ahora. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una línea de tendencia que ya fue liquidada. Vean que se liquidó y salió nuevamente a la baja. Pero tenemos otra línea de tendencia en este momento. Entre otros máximos, entre este máximo y este otro máximo, tenemos liquidez al alza. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con esta liquidez al alza? Ir a buscar posiciones de venta en la estructura primaria por encima de la zona de liquidación. ¿Verdad? ¿Tenemos algo más en esta estructura? ¿Tenemos zona de venta en esta estructura? Porque, obviamente, yo ya no pienso vender acá. Ya vamos a buscar a ver si tenemos algún scalping por acá. Pero no pienso, digamos, poner un lote entero, para decirlo de alguna manera. Es decir, pienso reducir riesgo de trade hasta que yo vea que el mercado ya está mucho más estable de lo que se puede ver. Bien. Como ustedes verán, tenemos una mecha en un minuto. Esta mechita no me da mucha información. Así que lo único que podríamos hacer con esta mechita es sacarle el 50% y colocar una zonita de venta. Pero la vamos a colocar, ya que no tenemos posibilidad de ser tan precisos. No tenemos tanta precisión. Lo vamos a colocar como de observación en color blanco. Vamos a ver cómo nos resulta esa zonita. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver estas zonitas de oferta que las habíamos designado en split. ¿Verdad? Ahí está el gran significado de por qué utilizamos el split. Simplemente porque tenemos dos zonas probables. Es decir, tenemos en este caso, por ejemplo, un micro imbalance de tercer grado acá. Que también nos podría generar esta pequeña liquidez al alza. Un mechazo que nos podría llegar a sacar el stop loss de la posición inicial. ¿Verdad? Por eso directamente lo vamos a operar como split a estas dos zonas. ¿La sigo considerando? Sí. Sí, la sigo considerando. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver en la estructura inmediata. ¿Algo bien arriesgado si tenemos algo cerca? Y la verdad que hay poquito. Acá tendríamos una zonita. Pero también la vamos a marcar como de observación. Porque ya el riesgo es muy elevado. ¿Verdad? Es muy elevado el riesgo de esta zonita. Y ya casi prácticamente se balanceó todo lo que era este imbalance. Casi. Con esta medallita. Pero vamos a ver si tiene algún tipo de reacción. Solamente para seguir estudiando un poquito. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a subir un poquito de temporalidad. Como ustedes saben, el precio de Bitcoin. Si nos ponemos a mapear la liquidez. Yo sigo considerando que la liquidez mayor la tenemos al alza. Ya se lo voy a mostrar. Pero como ustedes saben. Yo no opero mi opinión. Yo opero una estrategia. Y mi opinión, digamos. La puedo manifestar. Pero no rige mis trades. Muy bien. Acá tenemos. Liquidez también, como podrán ver. Tenemos un toque, dos toques, tres toques. Y estaría bueno posicionarnos en la ruptura de esta línea de tendencia. ¿Verdad? Vamos a ver. Probablemente en esta mecha. Podamos posicionarnos. Pero obviamente, como les estoy diciendo. El riesgo ya es muy elevado. No, es muy elevado el riesgo ahí. Vamos a buscar algún imbalance atrás. Algún otro tipo de liquidez que me dé un poco más de confirmaciones. Bueno, acá tendríamos nuestra primera zonita. Sí, ahí estaría nuestra primera zonita. Como les digo, vamos a dejar solamente en observación. Hasta que veamos que el mercado ya se comporta de una forma sin tanta volatilidad, digamos. Vamos a ver cómo me queda esto. Muchas zonitas en blanco, simplemente porque estoy viendo cómo está el comportamiento de Bitcoin. Pero por el momento la vamos a considerar así. No pienso... O sea, cada uno sabe lo que va a hacer con su dinero. Pero yo no pienso arriesgar, digamos, mis posiciones. Simplemente por estar con muchas ganas de tradar. Listo. En este caso por Bitcoin, ya está. Mucho más que esto no pienso analizar. Ah, bueno. Como les comentaba. Vamos a una temporalidad diaria. ¿Cuál es mi idea en Bitcoin? Simplemente sabemos que tenemos liquidez a la baja. Tenemos un imbalance. Y tenemos un pequeño gap acá a la baja. Pero si nos vamos a lo que es cualitativo. Yo considero que esta liquidez es mucho mayor que la que tenemos a la baja. En lo que a mí respecta, el precio lo más probable es que siga en un rango y finalmente salga a la alza. ¿Verdad? Pero ya estamos posicionados en ese caso. Tenemos nuestra compra en 16.500, 19.780. Y la última comprita estrella que fue la de 24.930. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vean esto. Vamos a borrar todo por un ratito nomás. Porque si yo borro todo, pierdo muchísimas horas de trabajo. Y podemos ver dos cuestiones, ¿verdad? Tenemos esta línea de tendencia. Vean cómo se rompió la alza. Y cuál era la otra que les había marcado hoy. No, esta no era. Era esta línea de tendencia. Bien. ¿Qué nos dice esto? El precio en su momento rompió al alza. Ustedes pueden ver ahí que rompe al alza. Y decidió salir a la baja el precio, como siempre les explico, para eliminar a las grandes masas que en su mayoría operan soporte y resistencia todavía en este año. Luego que hizo, rompió esta línea de tendencia. Se llevó la liquidez y posteriormente volvió a salir al alza, ¿verdad? Volvió a salir al alza para liquidar a todas estas personas que se posicionan por rompimientos de líneas. Muy bien. Tenemos otra línea de tendencia. Lo que nos genera un canal. Me rompió a la baja esta línea de tendencia. Y salió posteriormente al alza para liquidar a todos aquellos que operan lo que era supuestamente un soporte. Y vean cómo lo rompió al alza, lo rompió a la baja de nuevamente. Y, digamos, está eliminando toda la liquidez de lo que es este rango en la parte baja. ¿Qué me dice eso? Que muy probablemente el precio ahora vuelva a salir al alza. Como en este momento que rompió al alza y salió a la baja, ahora rompió a la baja. Y por probablemente, simplemente una opinión. Yo no opero en una opinión. Yo opero en mi estrategia, como les vuelvo a decir. Es decir, probablemente el precio vuelva a salir al alza. Aunque, obviamente, no lo sé. Simplemente yo me tengo que posicionar. Me preguntaba Manuel en el canal privado. ¿Cómo podría él posicionarse en Bitcoin con trade propiamente dicho posicionales? Es decir, no estando escalpeando como hacemos nosotros todo el tiempo. Es muy simple. En el gráfico diario o gráfico de cuatro horas, nos podemos posicionar de una manera muy fácil. Es decir, con la misma estrategia, con los mismos conceptos. Simplemente tenemos que cambiar la gestión. Vamos a ir a otro gráfico. Vamos a ir a Bitcoin VST. Vamos a ir al gráfico de spot. Bien, vamos a borrar todo lo que tenga. Simplemente el mismo análisis. Vean. Teníamos esta línea de tendencia. Y teníamos lo que es nuestro Propulsion Block. Muy fácil posicionarse dentro de este Propulsion Block. Salió al alza. Anduvo muy, muy bien. Incluso el Propulsion Block llegó justo al 50% de este mismo en futuros. Porque en futuros rompió a la baja Bitcoin. Pero en spot no. Los chicos de, creo que abril fueron. Sí, los de abril se posicionaron a la baja en lo que es este bloque de orden bajista. Que también es un Propulsion Block. No es un bloque de orden bajista. Es un Propulsion Block bajista. Se pudieron posicionar en el medio de las clases. En este bloque de orden a la baja. Y vean estos recorridos. Vean, un tremendo recorrido. 18%. Este recorrido fue de 27%. Yo en su momento me posicioné en el gráfico semanal. Sin stop loss. Estaba muy confiado de la estrategia. En estos bloques de órdenes. Sin stop loss. Es verdad. Simplemente compré. Y compré una buena cantidad. En 18.500. Al día siguiente me había bajado a 17.500. Y posteriormente. Me subió un 35%. Obviamente yo no agarré todo ese 35%. Sino que fui haciendo ventas. En el camino. Vean en el gráfico semanal. Donde me reaccionó el precio. De una forma tan precisa. Simplemente utilizando la misma estrategia. Si bajamos a 4H. Lo mismo. Tenemos el mismo escenario. Tenemos los mismos valores. Y nos podemos posicionar en cualquier temporalidad. Que nos quede más cómodo a nosotros. A nuestro estilo de vida. A nuestro ritmo. A nuestro tiempo. Muy bien. Listo. Ya no le demos más vuelta a Bitcoin. Ya Bitcoin ya lo vimos demasiado. Y lo vemos todo el tiempo. Ya cansa un poquito. Vamos con el euro dólar. Que el euro dólar se portó muy muy bien. Como sabemos. Teníamos que romper esta línea de tendencia. Que tenía un toque. Dos toques. Tres toques. Y recién ahí posicionarnos. ¿Verdad? La primera sonita que habíamos definido. 1.052.51. Nos generaba ya liquidez. Nuestra línea de tendencia. Por debajo del stop loss. O dentro, digamos. De lo que era el área del stop loss. Por eso, en su momento. Decidí esta zona ya quitarla. Pero teníamos la segunda sonita. En 1.048.94. Y vean la precisión. Vean la precisión que se logró. Con una compra que en el momento. Ya está 1.17% arriba. En este momento está 0.8% arriba. La verdad que. Vean la precisión. Esto es. Lo más importante. ¿Verdad? Tocó. Apenitas. Y ya salió al alza. Y siguió al alza. Siguió al alza. Siguió al alza. Y bueno. Ya está. Ya me di la palpadita en la espalda. Anduvo muy muy bien. Esto obviamente. Todo se analizó en vivo. Como ustedes saben. Bitcoin. El euro y el oro. Siempre lo analizamos en vivo. Así que. Lo pueden ir a ver. En los otros videos. Tenemos esta línea de TNS. Y nos está generando liquidez al alza. Pero no es una liquidez. Que nosotros podamos decir. Que la va a ir a buscar. De un solo mechazo. ¿Por qué? Porque se está alejando mucho. Y la inversión. Que tendría que hacer la institución. Para ir a buscarla. Tendría que ser bastante. Bastante grande. Yo dudo. De que pueda haber. Un gran mechazo al alza. Desde acá. Tenemos lo que es. Este pequeño imbalance. Estas dos zonitas. Las sigo considerando. Pero. Las voy a proteger. Ante el mínimo retroceso. Que hagan. Las voy a proteger. ¿Por qué? Simplemente. Porque la liquidez de imbalance. Ya es bastante baja. No es una buena liquidez de imbalance. Y son imbalances. Que no son puros. No están completamente limpios. Sino que han tenido microondas. Por dentro. Que fueron digamos. Limpiando parte de la liquidez. Que representan. Pero. Vamos a ver cómo se comportan. Vamos a tratar de proteger. Y sacar algunas ganancias. Antes de lo que solemos considerar. Y finalmente. Bueno. Tenemos otras zonitas al alza. Y sobre todo. Tenemos. Esta liquidez. De todos estos. Estos techitos. Digamos. Lo que vendría a ser. Un. Una especie de resistencia. Como saben. Esta zonita. Está condicionada. Al rompimiento. De esta línea de tendencia. Que no me genere liquidez. Por encima. O por la zona del stop loss. Por el momento. Bueno. Esto ya se dio. Así que lo vamos a sacar. Lo sacamos. Vamos a limpiar un poquito. Y a la baja. Tenemos algo más. Por el momento. Vamos a dejar el euro dólar. Con esta configuración. El que se estuvo. Portando mal. Fue el oro. El oro. Tuvimos que. La verdad. Que tuvimos que navegarlo. Bastante bien. Porque. Los rebotes. Que nos estaba dando. En las zonitas. Que habíamos designado. Fueron bastante. Bastante. Pobre. ¿Verdad? Vean. Teníamos dos zonitas. Designadas. La primera zonita. Tuvo un pequeño retroceso. Ustedes saben. Que si está marcado. De este color. Hay que protegerlo. Antes de lo que es. El take profit 1. Y. Tuvo un pequeño retroceso. Pero ahí nomás. Me salió la baja. Acá mandé la orden. Directamente. De sacar en entrada. A esta zona. El precio llegó. Salió en entrada. Protegimos la segunda zona. Otro break even. Igual yo los consideré. Como stop loss. No me interesa. Total. Estamos sobrados. De take profit. En lo que es el balance. Siguieron a la baja. Obviamente. Bueno. Hay que aclarar. Que ya estamos posicionados. En el. La mejor posición. De short. De la última estructura. La logramos. En una split. Dos zonitas. Ninguna de las dos. Tocó el stop loss. Ni nada. Salió toda la baja. Y al momento. Es un recorrido. Cinco por ciento. Ya. En el oro. Cinco por ciento. Una relación. De. Dieciséis. A uno. Bueno. Eso. Eso. Hay que decirlo. Ya estamos bien posicionados. A la baja. Ahora estamos buscando. Los rebotes. Al alza. ¿Verdad? Los rebotes. O incluso. El cambio de tendencia. De lo que sea. Pero bien. Acá lo estuvimos suborfeando. Acá el oro. Nos salió en entrada. O. Si a alguno le salió un stop loss. Yo por las dudas. Ya los consideré como stop loss. En el balance. Siguió a la baja. Siguió a la baja. Acá el precio. Y me empezó a rebotar. Me empezó a generar liquidez. Esta línea de tendencia. Que marqué acá. Vean. Tenemos. Este mínimo. Y esto. Que me generó un mínimo. Acá. Porque tuvo un retroceso. Ya me generaba liquidez. Por debajo. De la línea. De la zona de demanda. Que habíamos considerado. Por lo cual. Ya esa zonita. Tampoco se podía considerar. Lo mismo. Yo la noté. Como stop loss. Por las dudas. Si a alguien le saltó. Si a alguno. Que se quedó medio dormido. Le saltó. Ese. Ese stop loss. Incluso pueden ver. Apenitas antes. Ahí reacciono. Ya se debería haber descartado. Pero bueno. Por la duda. Lo consideré como stop loss. Muy bien. El precio. Dio un retroceso. Todo esto. En el jueves. Esto fue en el jueves. ¿Verdad? Cuando yo ya había mandado el mensaje. Diciendo que. El mercado. Iba a hacer cualquier cosa. Así que mejor. Que cada uno. No se fuera a hacer. Otra cosa. Si no quería. Si no quería. Estar tan pendiente. El mercado. La sonita. Que estábamos esperando. En 1845. No llegó. Por un. Por muy poquito. Ya está dando un retroceso. La verdad. Que no me interesa. Yo ya. La verdad. Que no la consideraría. Pero. ¿Qué tenemos? Vamos a. ¿Qué me importa ahora? Lo que. Lo que realmente. Me importa a mí. Es. Estas sonitas. Estas otras sonitas. Son las que me están. Interesando a mí. Para el oro. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos. Breaker block. Y tenemos. Bloque de orden. Alcista. Muy bien. Esta zona. La de 1837. 67. 9. Y finalmente. Esta de 1820. Pero. Me parece. Que. La voy a bajar. La vamos a poner. Ahí. 1818. 31. Esas dos sonitas. Me interesan. Operarlas. Vamos a ver. Cómo me queda. Cómo me queda. La configuración. Vamos a sacar. Lo que ya se dio. Esto se dio. Todo esto se dio. Todo esto se dio. Este ya lo vamos a cambiar de color. No se dio. Pero vamos a ver qué onda. Y final. Porque obviamente. Yo ahora estoy buscando compra. En el oro. No voy a estar buscando venta. Con esta caída. Ya tengo las ventas. Así que lo vamos a dejar. Ahí al oro. No vamos. Mucho más por el oro. No le vamos a buscar. La quinta pata al gato. Qué más se dio. Bueno. Tuvimos. Las sonitas de link. Se dieron todas. Todas bien. Se dieron. Una belleza. Cómo reaccionó. En todas las sonitas. En las de split. Esta sonita. Quedó media cortita. Quedó en 0.83. No llegó. A que tomáramos parciales. Pero obviamente. Ya teníamos que proteger. Y esta otra sonita. Bastante bien. Pero. Decidió seguir. Incluso más. Al alza. Posteriormente. Ethereum. También lo vimos. El. El análisis pasado. La primera sonita. Estuvo bien. 2,25. La segunda. Creo que llegó al 1%. Bastante bien. Entre todo. Siguió al alza. No importa. La shitcoin. Que habíamos. La shitcoin del día. Vean. Obviamente. Era todo de prueba. Vean. La primera sonita. De demanda. Lo que fue esto. Apenas tocó. Apenas. Apenas tocó. 20% al alza. La verdad. Una locura. La primera sonita. De oferta. Y más o menos. No es que anduvo muy bien. Pero. Ahí estuvo. Y la segunda. La verdad. Que rompió todo al alza. Litecoin. También. Creo que la habíamos visto. El análisis pasado. Perfecta la entrada. 2,33% a la baja. Muy linda entrada. Les paso a mostrar. Rápidamente. Cómo quedó. El balance. Semanal. Hubo varias. De take profit. Que no las consideré. Simplemente. Porque estaban de prueba. O porque las mandé a proteger. O etcétera. Etcétera. Pero bastante bien. Bastante bien. 15 a 4. Pero. Hoy se dieron. Creo que una o dos más. Así que. Relación. De 4 a 1. E incluso un poquito más. De 4 a 1. Terminó la semana. Bastante bien. No es. Una super semana. No fue una semana. De esas. Que. Tenemos. 10 take profit. Y ningún stop loss. Pero. Bastante bien. Por el. Digamos. El contexto. De la semana. La semana. Fue una semana. Muy rígida. Por fundamentales. Y nosotros. Con los fundamentales. No nos llevamos bien. Simplemente. Porque no podemos. Verlos. Plasmados. En la gráfica. Pero. Yo considero. Que fue un buen trabajo. Obviamente. Con sus limitaciones. Como cada estrategia. Tiene. Perfecto. Ahora paso a leerlos. Ustedes. A ver como andan. Llegó mi amiga Dali. Si. Lo vi medio tarde. El mensaje. Ya estaban todos. Preocupados. Que no iban a tener. Las capturas. Fran. Podrías ver. Solana. Y Maná. En oferta. Bueno. Sol. VST. Perpetual. Vamos a cerrar un poquito. No me gusta. Va a tener tantos. En oferta. Estás buscando. Vamos a ver que tenemos. Vamos a ir a una hora. Porque hace mucho que no lo veo a Solan. Bien. ¿Qué me está haciendo Solan? Bien. Esto ya se dio. Parece que salió bien. Así que lo eliminamos. Esto ya se dio. También. ¿Qué tenemos? ¿Dónde? Ya tenemos. Enfocada. Digamos. La estructura. Una vez que tenemos. La estructura clara. Que nosotros. Tenemos. Que. Operar. Ahí empiezan a aparecer. Las. Zonitas. De oferta y demand. Muy bien. Ya tenemos. Las primeras líneas. De tendencia. Que nos generan liquidez. Las primeras líneas. De tendencia. Que tenemos que romper. Vean. Esta Zonita. Ya se rompió. Y ya generó. Su retroceso. Para liquidar. A los chartistas. Muy bien. A mí me gustaría. Compensar. Todas estas liquideces. Con. Más liquidez. De imbalance. ¿Verdad? Que es una liquidez. Que nos da bastante. Confianza. A la hora de operar. Sobre todo. Si es después. De una ruptura. De línea de tendencia. Si es en el cierre de un gap. O cualquier otro tipo. De cuestiones. Muy bien. Vamos a ver. Esta es la estructura. Que yo tengo que operar. En este simple vista. No tengo nada. ¿Verdad? Acá no hay nada. Solamente tenemos mechas. A considerar. Vamos a ver. De bajar un poquito. Más de temporalidad. A ver si. Tenemos algunos. Microimbalances. Bien detectados. Acá está todo. Muy balanceado. Muy balanceado. Muy balanceado. Acá lo único. Que podríamos operar. Es una mechita. Y la verdad. Que antes de operar. Una mechita. La verdad. Que mejor. Procuremos otra cosa. Bueno. La primera. Zonita de oferta. La podríamos considerar. Si. La vamos a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque tenemos un doble techo. Tenemos. Esta gente. Que eliminarla. Bien. 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 Todo. Muy balanceado. Todo. Muy balanceado. Y la verdad. Que no. Me quedan solamente. Esta estructura. Que ya habíamos considerado. Es más. Esta zonita. La vamos a subir. Por más que. Estuvo muy refinado. Antes. La vamos a subir todavía. Déjenme ver. Cómo queda. La verdad. Es que. No creo que tenga. Mucho retroceso. Solana. Acá. Acá vamos a buscar algo. Ahí vamos a buscar algo. Que recién no vimos. Pero algo tenemos que ver ahí. Bastante complicado. Solana. Bien. ¿Cuál sería mi bloque de orden? Prácticamente todo este sería mi bloque de orden. Si considero una venta. Acá sería solamente. Por mecha. ¿Verdad? Zona de oferta. Por mecha. No me gusta mucho. Pero. Ahí quedamos. Bien. Bueno. Vamos a ver cómo queda esto. Bien. Bien. Perfecto. Mucho más que eso. No voy a considerar. Tecnozone. Por las razones que te acabo de mencionar. Sería forzar una entrada. Si yo pongo ya esto de otros colores. Si lo pongo ya de los colores de short. Sería forzar la entrada. Vos sabrás si lo tomas o no lo tomas. Vamos a ver. Mana. Mana. Tremendo mecha sumando. Mana. Vamos a ver la zonita de oferta esa. ¿Qué tal anduvo? Medio que. O sea la zonita anduvo bien. No sé si anduvo bien la gestión. Ese es el tema. Después lo vamos a verificar eso. Pero bueno. Ahí estaban las zonitas de oferta. Vamos a buscar alguna zonita por encima de eso. De todo eso. Esta sí que anduvo bien esta zonita. Ah. Acá entró. Ahí entró. Anduvo muy muy bien. Vamos a ver por encima de todo eso. Como ya se dieron. Ya no nos sirven. Vamos a eliminar todo esto. Bien. Vamos a refinar esta estructura. En tres minutos seguro. Bien. Vamos a ver. Que tenemos. Marcamos todas las zonitas. Como siempre les digo. Y posteriormente. Refinamos. Y elegimos las zonitas. De acuerdo a su liquidez. Tenemos otra. Todas. Todas las zonitas probables. Todos los finales de liquidez. Al menos. En estos casos. De inbalance. No más. Y después elegimos. Cuales vamos a considerar. Como siempre les digo. Siempre analizando futuro. Nunca hablando con el diario de lunes. Es muy fácil hablar con el diario de lunes. Y nadie se equivoca con el diario de lunes. Lo único que tiene valor. A la hora de considerarse trader. Es dar análisis a futuro. Que es lo único. Que no se puede truchar. ¿Verdad? Un análisis PNL. En una cuenta. Se puede truchar. Una captura de. Las capturas de ganancias. Se pueden truchar. Todo se puede truchar. Menos esto. Que es lo único. Que personalmente considero. Que tiene valor. A la hora de presentarse. Como trader. Bien. Vamos a ver. Cómo me queda esto. Esta sonita es la que se dio. Vamos a ver. Dónde está. La generación de liquidez. Al menos. Por soportes y resistencia. Bien. Ahí tenemos una generación de liquidez. Por lo tanto. Las primeras sonitas. Que les marqué. Están muy condicionadas. Muy. Muy condicionadas. Vamos a ver. Entre estas últimas dos. Estos últimos dos máximos. Bueno. Quizás un split. Entre estas dos sonitas. Se podría considerar. La primera sonita. La sacamos. Si reacción. No. No la vamos a sacar. Vamos a considerarla superior. No más. Si llega a reaccionar. Solamente en la anterior. Ya desconsideramos la superior. Y finalmente. Acá la superior también. Listo. Y así me quedaría mana. Vamos a ver. Con ese volumen. Que está subiendo. Cómo se dan las sonitas. Bien. Vamos a ver. Qué más. Neo. Vamos a hacer Neo. Rose. Y nada más. El US30. Sí. Lo analicé el otro día. Y tuvimos entradita. Una linda entradita ahí. Y una perfecta entrada. Acá tuvimos. En el US30. Vean. Vean la precisión que tuvimos. Una belleza. Este creo que lo analizamos el martes. Pero de la semana pasada. En vivo. No sé si alguno se acuerda bien. Me lo confirma. Pero está analizado en vivo. Porque era parte de una captura. Que me hizo mi amiga Dali. Así que. Vean. Vean esa precisión. Qué belleza. Así que sí. Analizamos otras cosas nosotros. Pero. Como dije. Vamos a ver. La Gipcoin del día. Neo. No sé si llamarla Gipcoin. Yo le tengo un poco de cariño a Neo. Porque en algún momento. Le he tradeado. Y siempre me daba buenas alegrías. Pero no. Es una Gipcoin. En realidad es una Gipcoin. Vamos a verlo en un minuto. Cómo se ven las velas en un minuto. Me dicen si es una Gipcoin o no. Y esto es una tremenda Gipcoin. Vean la diferencia. De la estructura que tienen estas velas. En un minuto. Y la estructura que tiene. Por ejemplo. Bitcoin en un minuto. Esto nos da a entender. La capitalización. De cada una de las monedas. Es grande la diferencia. Entre la tipología. Pero bueno. Vamos a ver. Qué tenemos. En Neo. Veo que no cumple muy bien. Porque esos mechazos. Como que. No. No. No cumple muy bien. Con lo que vendría a ser la gestión. O sea. La estrategia la cumple. Pero la gestión. Que utilizar. Para utilizar acá. Y la verdad. Que está todo muy balanceado. No se estuvo moviendo. Yo prefiero dejarlo de lado. A Neo. No me gusta para nada. Vamos a marcar un par de sobranitas. Simplemente porque. Ya está abierto. Y solamente de observación. No vamos a poner nada. En colores. Y ya que son de observación. Lo hacemos de alto riesgo. Estamos a viernes. Así que. Podemos tomar riesgos. Siempre y cuando. Sea solo de observación. Bien. Vamos a bajar un poquito más. A ver si podemos refinar un poco. Bien. Un par de sobranitas de oferta. Vamos a bajar más. Esto está todo balanceado. Bastante. Bastante feo. Está Neo. Muy muy feo. No tiene lindas estructuras. No tiene nada. No tiene buenos imbalances. Bien. 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 Y para posicionarse al alza. No hay nada. No. La verdad que no me gusta. Si la quieren. Revisar. Yo la verdad que no pienso hacer nada. Obviamente que si tenemos una solita de oferta ahí. Esa está hermosa. Pero hasta que llegue. Falta. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rose. Vamos con Rose. Y con eso finalizamos el día de hoy. Menos mal que llegó el fin de semana. Yo me voy a dedicar a descansar este fin de semana. Ah. Rose tuvimos. Ya la analizamos. Esa no sé si en el privado o en vivo. Tuvimos una linda entradita ahí. Tranquila. Bien. No más. Y nos dejó de cara acá. Fue increíble esto. Bueno. Suele pasar. 0,03%. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora esperando las ventas. Por acá arriba. Podríamos considerar una venta por ahí. Vamos a ver si la refinamos. Vamos a ver cómo nos va. En esta estructura. Bien. Vamos a tratar de. Ahí. Ahí poner una venta. Siempre y cuando estén dispuestos a proteger. Antes de lo que es el Take Profit 1. Bien. Esto ya se dio. Esto no se dio por muy poquito. Lo dejaríamos ahí nomás. Vamos a ponerle una alarmita. Y listo. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les sirva. Que les guste la estrategia. Aquellos que son nuevos. En todo lo que es esta metodología. Los invito a ver. Todo lo que son. La lista de reproducción. De trading institucional desde cero. La voy a rehacer. A esos videos. Porque la verdad. Que quedaron muy anticuados. Y bueno. Ahora me llega la compu nueva. Así que. Lo voy a hacer con mejor calidad. Y todo eso. Y con Samuel. Mi editor personal. Vamos a hacer una lista de algo. Que quede mucho más presentable. Simplemente porque. Como podrán ver. Esta estrategia es fabulosa. Nuevamente. Muchísimas gracias por su atención. Pongan me gusta. Compartan. Comenten. Y que tengan un excelente fin de semana. Chau chau. No se olviden. Compartan. Salven a un chartista. Así aprende esta metodología. Chau chau.